La información se conoció ayer muy temprano, este hecho que ocurrió en calle 4 entre 19 y 21 en la familia, el domicilio de la familia Ríos, donde cuando escucharon el disparo de armas despertaron los familiares y se encontraron con este terrible hecho de que una joven estaba atendida ya sobre la cama sin vitales y el joven de 20 años estaba ahí a la par, pero todavía se notaba de que respiraba, por lo tanto lo que primero quisieron llamar al hospital de nuestra ciudad de forma inmediata el hospital se comunicó con el personal policial, a todo eso pasó a unos 10 minutos donde también se conoció la información por parte de los familiares de Jennifer, que viven a unos 2.000 metros más o menos del domicilio donde ocurrió el hecho, que llegaron de forma inmediata quisieron ingresar al domicilio, los cuales los familiares de Ríos no le permitieron, esto se generó una discusión que justo llegó la policía y pudo controlar y de esta manera resguardar el lugar para informar a las autoridades, en este caso el fiscal Helio Maris el que toma en la causa el personal policial cuando ingresa todavía lo encuentra a René Rodrigo Ríos de 20 años con signos vitales, lo que fue trasladado hasta el hospital de nuestra ciudad donde lamentablemente pierde la vida. Con el correr de los minutos se fue conociendo de cómo habría ocurrido esto donde por ahora hablamos por supuesto porque la gente de fiscalía sigue trabajando, sigue investigando esta situación que no termina, no terminó en el día de ayer con la muerte de estos dos jóvenes sino que hoy continúa porque en este momento desde el día de ayer de ayer hay un fuerte operativo policial frente a la casa de René Ríos como así también de Jennifer Obregón, hay móviles policiales, dos móviles policiales del grupo de choque de la policía del Chaco custodiando el lugar porque bueno, hay mucha bronca de parte de la familia Obregón que juraron de volver al domicilio. Encontraron varios envoltorios en nylon negro, varios envoltorios aproximadamente se habla de unos 17 envoltorios negro pequeño que con el trabajo de los peritos de drogas peligrosas se pudo determinar que se tratarían de conocidas como bochitas de marihuana. No había antecedentes, por lo primero que se sabe desde la policía, porque la información era muy reguardada hasta a la tarde, no había denuncia de violencia de género y de que ellos, bueno, no estaban conviviendo, era circunstancial la situación de ella en el lugar.